Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos amigos y amigas a las novedades de The Division. Hoy vamos a hablar del nuevo Get Set. Sí, déjame poner de nuevo los guantes de Aegis, porque este set se llama el Set de Aegis. Aquí lo tenemos. Por supuesto, si os recuerda un poco a Iron Man, no estáis mal encaminados. También tiene algunas texturas de Spider-Man, es un poco así raro, pero veremos, ¿será un set que la gente usará o nos quedaremos en los clásicos? Veremos, porque el otro día vimos los guantes exóticos que nos dejaron un poco saber agridulce. No sabemos a dónde llevar esos guantes exóticos. Echarles un vistazo en el canal. Pero hoy vamos a hablar de la Aegis. ¿Qué hace este set? Primero, ya sabéis que saldrá en febrero, en principio os informaré de todo cuando vaya a salir el parche, cómo conseguirlo, seguramente será a través de la temporada, que tenemos una nueva temporada y una nueva cacería en febrero. Acordad de acabar la que está ahora en marcha, ¿vale? Para no quedaros sin nada de lo que trae. Aunque no os preocupéis porque luego se podrá seguir consiguiendo todo. Sabéis que lo de la anterior temporada se pone en la nueva temporada y los exóticos se pueden conseguir ya en las cajas exóticas, etc. ¿Vale? Nada se pierde. Todo se puede seguir consiguiendo. ¿Pero qué pasa? Que este set tiene, como todos los sets, cierta peculiaridad. En este set vamos a tener, con dos piezas, 70% más de salud. O sea, que dices, madre de amor hermoso, ¿no? Dito, 70% es mucho, sí. 70% es mucho. De salud. Siempre hay, ¿vale? Protección, salud, ya lo sabes, ¿vale? Eh, tres piezas nos va a dar 15% de armadura total. Esto sí que nos va a aumentar la protección, la armadura, ¿vale? Con cuatro piezas, ¿vale? Vamos a tener estoico. Recibe un 3% de resistencia al daño por cada enemigo que te esté apuntando. Y aquí viene el tema, ¿vale? O sea, aquí tenemos una nueva configuración, algo que han querido meter nuevo en este parche, que es el tema de apuntando. Un poco lo que sería el agro en otros juegos, ¿vale? Para conseguir que los enemigos te miren a ti y mientras los otros jugadores puedan flanquearlos y hacerlos polvo a los enemigos. La bonificación se multiplica por uno, ¿vale? Donde X equivale al número del grupo. Cuanto más seas en tu grupo, ¿vale? Más resistencia al daño te dará que tus enemigos te miren. ¿Vale? Esto, ¿cómo lo vamos a potenciar? Aparte con otras cosas, lo vamos a potenciar con la pechera, ¿vale? Y con la mochila. La pechera, ¿vale? Lo que va a hacer... Uy, se había quedado ahí un poco guau. Es que nos va a dar el talento engaño. Los enemigos que apuntan a tu señuelo, ¿vale? Que esto es muy importante porque dices, ¿y cómo hago que los enemigos me apunten, Tito? Porque yo he intentado ser tanque durante todo este tiempo en el The Division y esto es un cachondeo. O sea, los enemigos de repente me miran a mí, luego le miran al otro, depende del daño, a veces depende de la cercanía, a veces depende de nada. ¿Cómo funciona esto, Tito? Bueno, pues la verdad es que tenéis toda la razón. No tenemos algo como una forma de llamar a todos los enemigos, a no ser que sea por medio del señuelo. El señuelo sí que funciona muy bien. Y tú cuando pones un señuelo, en principio todos los enemigos se centran en ese señuelo. Entonces lo que hace esta pechera, creo que yo, que sin esta pechera no sirve para nada todo lo demás, ¿vale? Hace que todos los enemigos que miren a tu señuelo te cuente como si estuvieran mirando a ti. Es un poco extraño, ¿vale? Ya te digo yo, porque todo dentro, si me miran a mi señuelo, ¿de qué sirvo yo ahí? Pues de poner señuelos. Eres el que pone señuelos. Para que tus amigos puedan hacer DPS, ¿vale? Lo que hace un tanque, más o menos. Y de paso, claro, ayudarles con tu DPS. Que también será muy poderoso, ¿vale? No tanto como el de un DPS, pero ayudas. Entonces, yo creo que este set sin la pechera no tiene ningún puto sentido, ¿vale? Entonces, la pechera, muy importante, porque al sacar tu señuelo, que ahora lo enseñaré, ¿vale? Que es este, el señuelo, hace, crea una copia tuya y todos los enemigos le disparan a él, no te hacen daño, el señuelo es una pasada. Es que el señuelo es el que tanquea en este juego. ¿Vale? Esperemos que en el futuro, en el 3 sepan hacerlo mejor. El tema de las clases, porque es un desastre. Vale, perfecto. Y con la mochila, ¿qué te va a potenciar la mochila? Por la mochila te van a dar placas de polietileno, lo que aumenta la modificación de resistencia al daño estoico del 3 al 1%, ¿vale? O sea... ¿Cómo? Ahí se les ha ido un poco, ¿no? Porque si es la resistencia, recibe un 3% de resistencia al daño, ¿cómo es posible que la mochila lo que haga es que te lo ponga en 1? Aumenta la modificación de resistencia al daño estoico del 3 al 1%. En mi pueblo eso no es aumentar, es reducir. A mí llámame loco. Algo no había entendido. Algo no he leído bien. Pero... ¿Aumenta la modificación de resistencia al daño estoico del 3% al 1%? Lo que se refiere es que si yo me quito la mochila, ese daño estoico... Vale, yo os lo explico, que lo he traducido mal. Ese daño estoico debería ser del 1%, aunque como podéis ver, no. Si yo me quito la mochila sigue siendo del 3%, ¿vale? Y si me pongo la mochila debería ser del 3% o más, pero no, se queda en 3%. Bueno, a mí que me lo expliquen porque esta mía... A mí ya me... A mí ya me... Borra el juego. Borra, borra. Borra, porque esto ya es un empaste. Aquí ya no saben por dónde tirar. O sea, la lía en parda y los agentitos aguantamos aquí porque sois los más campeones, somos los más campeones. Y nos... Y amamos esta... Amamos esta saga, llamamos este juego, llamamos Tom Clancy, llamamos todo lo que trae y los agentes especiales. Pero la verdad es que, por favor, sacad ya todo lo nuevo porque esto es un empaste. De una que damos bien, damos 12 mal, coño. ¿Vale? O sea... Bueno, supongo que lo que se puede entender, aunque esté mal traducido, es que se puede referir, ¿vale? A la bonificación de multiplicado. ¿Vale? Aunque tampoco cambie aquí, es posible que sea eso o simplemente que se hayan equivocado y que lo tengan que arreglar. ¿Vale? Eso ya lo veremos. O que yo me esté equivocando porque, a saber, y no lo entiendo. Pero... Esto creo que lo que aumenta es tu resistencia. ¿Qué dices? Está muy bien. Siempre que te estén pegando a ti porque si te están pegando al señuelo, ¿para qué coño quieres resistencia? O sea, ¿para qué quieres ser tú una maldita roca si lo que van a pegarle es a tu señuelo? Haz que mi señuelo sea más resistente. ¿No? Haz que mi señuelo sea inmortal. Porque yo, si cuando se va a ir el señuelo no me van a venir a mí, tendrían que jugar al juego esta gente. Y tendría que ser cuando tu señuelo desaparece, durante 15 segundos mantienes tú la mirada de todos los enemigos. ¡Hostia! Ahí quedaría todo explicado. Dirías, claro, por eso yo tengo más resistencia porque en ese momento me van a disparar todos a mí y yo tengo que aguantar ahí ¡Waah! Como si fuera, ¿sabes? Ahí el Capitán América ¡Waah! ¡Waah! Aguantando con el escudo mientras mis compañeros destruyen. Pero no, al final esto es un una mezcla entre quiero y no puedo que ya veremos cómo sale como siempre. ¿Vale? Pero esto es lo que hace el nuevo set. ¿Sin más? Esto es lo que hace el nuevo set. ¿Vale? Te da resistencia a ti mientras los enemigos no te miran a ti porque te miran a serio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, bueno, bueno! No, va, en serio. ¿Vale? Lo bueno es que eso ¿Vale? Es lo bueno que hace equilibrar el número de agentes de tu grupo y de ellos cada vez que enemigos que te están apuntando. Igual estaría bien que en vez de eso fuera por cercanía también. Pues entonces tú te puedes meter en medio ¿Vale? Tirar el señuelo y mientras tú cuando se acabe el señuelo tú ya estás rodeado de enemigos y cuando estés rodeado la mayoría de enemigos al estar tú tan cerca te van a apuntar al tiendo ser fuerte tener esa resistencia te va a servir pero si no la verdad es que esto es un poco lío y un poco caquita de la vaca que no sé va a estar muy bien va a estar muy bien para es que no lo entiendo porque si mi señuelo no es más resistente ¿sabes? Mi señuelo va a durar una puta mierda seamos sinceros o sea es que es una cosa rara estoy intentando aquí ya os dije yo que esto no es un campo de pruebas para él para los nuevos de division ¿entiendes? O para ya veremos porque todo esto no encaja no encaja porque si tampoco te dan potencia para poder tener las habilidades tochas tu señuelo va a durar una puta mierda seamos sinceros a tu señuelo le van a pegar dos hostias y lo van a romper y ya los enemigos van a empezar a disparar a todo da igual que tú tengas resistencias da igual que todo porque los enemigos van a volverse locos y disparar a tus compañeros porque tú lo único que vas a ser es un tío que tiene más resistencia al daño cuando te estén apuntando los enemigos es que eso tiene un buen sentido es que paso tíos paso ¿vale? paso ya está ¿esto? ¿no pasa nada? o sea esta otra puta mierda de mierda que han hecho aquí ya está ya está ¿vale? lo mismo os digo lo mismo que lo aguante si alguien le encuentra algún sentido lógico bien explicado o sea lógico porque entendido está entendido perfectamente pero el sistema así solo no funciona ¿vale? porque si me tendría que hacer la armadura si quiero que mi señuelo aguante lo tendría que hacer a tecnología ¿vale? y no a resistencia eso es lo primero segundo si la única manera de que yo tenga esa resistencia es que me miren los enemigos y la única manera que tengo de que me miren los enemigos es poniendo un señuelo que entonces ya no me disparan a mí disparan el señuelo no saben eso disparan el señuelo no te disparan a ti y cuando se vaya el señuelo todo va a volver a la locura pues aquí falta algo o sea no han jugado el WoW no saben lo que es tanquear no saben lo que es generar agro no saben lo que es mantener el agro no saben lo que es el focus no saben lo que es una mierda ¿vale? o sea y punto entonces yo tiro el señuelo ¿vale? este ni está mirando al puto señuelo ese sí ¿vale? y claro aquí yo tengo mi bonificación de daño de defensa cuando no me están disparando a mí te das cuenta ¿no? o sea entonces ¿ves? y mientras ya no haya nadie o yo haga más daño igual mis enemigos o que esté más cerca ¿sabes? tendríamos que jugar eso con la cercanía ¿vale? para que intentar aprovechar eso ¿vale? intentar aprovechar eso y acercarte y meterle y como en este juego los enemigos tampoco suelen durar mucho pues entonces aún tiene ese pequeño sentido ¿vale? porque si te tocase tanquear mucho rato a un grupo grande ya sí que no serviría para absolutamente nada pero bueno al poder eliminar los enemigos entre todos de manera más fácil sí que tú te puedes poner un poco en medio para que ellos te miren a ti te molestarles y entre eso ayudarte con el señuelo ¿vale? que no va a durar una mierda ya te digo ¿vale? y realmente aprovechar la potencia que te ha dado el señuelo ¿vale? para para ir atacar y hacer un ataque ¿vale? y ayudar como punta de lanza ¿vale? combinándolo por supuesto con otras cosas y peto casi casi vale pues eso familia nuevo set de AERIS te lo he dicho yo creo que va a poner buen camino intentándole ya al fin hablar un poco del agro y de que un tanque sirva para algo ¿vale? y tal y cual van por un camino pero aún les queda mucho ¿vale? que trabajar aún les queda mucho que trabajar pero bueno oye lo dicho seguimos confiando en la saga a muerte el señuelo me encanta y es una manera de potenciar a los tanques que para mí es uno de los roles más chulos de todos los juegos ya sabéis que para mí curar y y tanquear es lo más importante hacer daño todo el mundo puede hacerlo pero saber administrar tus habilidades tanto para que tus compañeros no mueran o para que no reciban daño eso requiere un poquito más eh constantes críticas tiro el señuelo y aún así tirando el señuelo me han seguido disparando a mí mal y por cierto este es el nuevo rifle que también lo tenemos explicado en el canal por si queréis echarle un vistazo se aproximan enemigos vale lo bueno es que el buffo se mantiene bastante vale lo bueno es eso y de ahí por eso te dan 70% más de salud ¿sabes? porque sabes que vas a pillar como un campeón y que la mayoría de veces vas a estar ahí jodido al borde de la muerte ¿sabes? pero bueno entiendo un poco por donde quieren ir tirando señuelos avanzando ¿sabes? hacer un grupo dinámico con una punta de lanza que sea capaz de resistir en movimientos ¿sabes decir? o sea es lo dicho igual no han conseguido exactamente aún lo que querían pero yo creo que al ir por este camino van bien al potenciar lo que es las clases van por buen detectando nuevos enemigos vale perfecto maravilloso buena familia pues así ya hemos visto el nuevo set de Aegis no os perdáis estos días donde veremos la nueva ropita y las nuevas armas que nos quedan por ver y ya tendremos todas las novedades del próximo parche con la nueva cacería identificador y tal bueno bueno esperemos que estos bugs no pasen cuando salga la versión final recordad que esto es un servidor de prueba y puede pasar cualquiera familia se os quiere nos vemos en el próximo chau Gracias por ver el video.